Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y a descender tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y a descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Llena este lugar con tu presencia Y a descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Gracias por ver el video.